Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Damos comienzo Otra vez aquí a la serie Retomo yo personalmente la serie Porque hace como una semana que no juego Y directamente He abierto el juego y no sé No me acuerdo ni como tengo el equipo Sé que la última vez sé que estuve leveando Y aquí veis el equipo bastante bien formado ya Tenemos a... vamos a repasar un poco Ya para acordarme Yo un poco de como va el tema Vale, los ataques Vale, este no tiene nada aprendido Pero nada O sea, nada de tipo psíquico Kairibuono Está bien, ataque ala, mortisco, está guay Kilabaloi Guay, tiene rodafuego Me mola Nintendo, que ahora hablaré de Nintendo Doricon Sur Bastante bien Y Agron Este Hades Dios del inframundo Bofetón Lodo Golpe Cabeza, Garra Metral y Censa Férrea Muy buena Bofetón Lodo Intendré quitárselo algún día por terremoto Y por lo demás Se lo dejaré tal como está ¿Por qué digo que ahora hablaremos de Nintendo? Bueno, ahora hablaremos de Nintendo Como se lleva haciendo en YouTube Hace dos años por lo menos Vamos a ver Voy a enseñaros una cosa Muy interesante Es muy interesante Mover Pokémon Mirad Este es Ampharos No Nintendo Vamos a ver una cosa de Nintendo Que pone Naturaleza Fable Lo atrapé al nivel 5 En la ruta 115 Visto Se conoce que Se conoce que ya teníamos atrapado La ruta 115 A Es mucho A carne de Mayrena Marip Entiendo que lo atrapamos después Por lo tanto Muy a mi pesar Y gracias A Sargi Collector Porque sin él Esto no sería posible Nintendo Anfaros Con Placajes Para golón Puño Trueno Y onda Trueno Es para mi Un Un síntoma De debilidad Hacia Mi Persona Tener que hacer esto Y No sin antes Dar un último brindis Ay No sé Bueno Bueno Pues ya está Pues ya Ahora sí Ahora sí Hola muy buenas a todos Los dos de que me estás viendo Con estas cosas Que suelen pasar Que es que yo creo Que no le pasa a nadie Solo me pasa a mi Ya había atrapado Un Pokémon En esa ruta Por lo tanto Anfaros Es un Pokémon Que queda anulado Podría hacer otra cosa Podría hacer otra cosa Que sería Avanzar en el juego Y bueno Como nadie se ha dado cuenta Solo se ha dado cuenta A uno Pues bueno Pues sigo Me da igual Pero entiendo Que eso es como Engañar un poco Y no 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 sé Le damos más dinamismo A la serie Así que nada Nos queda Con este equipo Si llego a saber esto No hubiera evolucionado A SEGA En ESPION Igual hubiera sido A Jolteon Porque evidentemente Ahora no tenemos Cobertura Para el tipo Agua Pero no tenemos nada O tipo eléctrico O tipo planta De tipo planta Solo tenemos A Jiraya Que me parece Una buena opción Me parece Una muy buena opción De todas formas El tipo eléctrico Me parece Como mucho más Guay Por el tema De paralizar Y así Y Jiraya No aprende Creo que no aprende Paralizador Creo que no aprende Cosas de esas Y para el tipo volador Pero bueno Para el tipo volador Yo creo que no No voy a tener problema Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? En este capítulo Vamos a pasarnos Al equipo magma De este sitio De aquí Lo que vamos a hacer Es En la siguiente ruta A ver Que Pokémon aparece Si aparece un Pokémon Tipo eléctrico Que mole Pues me lo quedo Y si no Pues cogemos A Jiraya O Ya veremos A ver Como Acabamos aquí El tema Entonces Pues nada Vamos aquí A pasarnos A la gente Esta Nivel 28 Bastante fácil Bastante bien Todo Voy a elevar Un poco más A SEGA Para ver Si por lo menos Me aprende Si corrayo Para tener algo De su tipo Con staff Poliwild Mordisco Otro mordisco Fuera Vale Así que nada Pues es lo que hay Es lo que hay Si se cometen fallos Pues hay que Remediarlos De la manera Que sean Y ser consecuentes Así que nada Snowbull Otro mordisco Fuera Y seguimos Vale Además En este sitio Me acuerdo Que nos daban A Castform Pero Castform No sé Ese Pokémon No vale para nada Metal Tauros Para Tauros Vamos a sacar Aves Tenemos a Es que Manda Cornada Que no me hace nada Garra metal Garra metal Cola férrea O garra metal Creo que me ha aprendido O sea Estaba entre esas dos Y me he decantado más Por garra metal Por la posibilidad Por la posibilidad De que Aprende O sea Que sube El ataque Sube el ataque Pero La potencia Tampoco Era muy así Pero claro Cola férrea Pues Lo que tiene Es que La precisión Es O sea Puede fallar más Entonces Pues bueno Yo con lo que agarra metal Yo creo que está bien Creo que está muy bien Ja 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 Vas a mezclarte Los asuntos del equipo magma Entonces O no tienes miedo O no tienes ni idea Eres tan dulce Que empalagas Voy a darte una buena tunda Eres tan dulce Que empalagas Bonita frase En el día de San Valentín Que es hoy ¿No? Día 14 Eh Azmin Magna Carola Más caray Venga va Más caray Me la juego Mordisco Fuera Negativa Nido King Nido King Nido King Nido King Eh Pues agarades Bofeto el lodo Que no le va a hacer nada Doble patada La casualidad Igual quiere Que muramos Fíjate Que no me hace nada Y lo falla Como tiene que ser Vale Doble patada Que me acuerdo Que le hice doble patada En el gimnasio Y no lo mate por eso Hala Ja 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 Nos han chafado los planes Y no tenemos un plan B Habra que pensar en algo Pero esta es la ultima vez Que oirás a los del equipo magma Que lo sepas Vale Gracias por ser salvado Y así te voy a dar un pokémon Recibió a Cashform Te vas a quedar con Cashform Tú Porque No me interesa para nada Cashform Chico Ni que te diga Hala Vamos a dejarlo en el PC Y no se Pues en la siguiente ruta Pues no se que nos aparecerá Lo vamos a dejar por aquí En el este Agua mística Espérate que con agua mística Si que me quedo Con agua mística Si que me quedo Majo Ay no puedo No tengo espacio Me cago en la leche Pues mira Tiramos esto Hala Y Y ya está Porque agua mística Pues hombre Pues para Pues Dory Pues para hacer surf Ay que estoy haciendo Joder Me va a dar un día Un ataque aquí Ay Dios mío Eso Quitamos Le he quitado El agua mágica Esta El agua mística Ya se lo pondré a Dory Que le va a venir Muy bien Entonces vamos a dejar Como he dicho A Castform Aquí Acá Y Y Vamos a A la siguiente ruta Ya digo Si nos gusta lo que hay En la siguiente ruta Esta 119 No No A ver Espérate Es que no No 119 Vale La siguiente Es en ciudad arbolada Que ahí No hay nada Sería la 120 La ruta 120 O venga Allí voy Mierda Combate No me acordaba Donde estaba buscando Vamos a comprobarlo Tus Pokémon están listos Tengo Agro Debilitado Y Los otros cuatro Bueno A ver Clefey A nivel 29 Mordisco Yo creo que bien Mordisco Bien Metrónomo Hace un Daigne Lloviendo Muy inteligente Impide el ataque Venga Hombre Se me ha enamorado Que me da igual Que sea Díaz San Valentín Mátala La voy a tener que cambiar Cambiar al hoy Señuelo No te preocupes Y ataque rápido Vigoroth Vigoroth Ataque ala Ataque ala Ostras Cuidado Rayo confuso Vamos a ganar un par de turnos Igual no nos ganamos directamente Pero bueno Mordisco Está tan confuso Eso es Oye Es más rápido Vigoroth Que Que un Crobat Desde cuando es eso Ludicolo O como voy a disfrutar Como voy a disfrutar Haciendo otro Ataque ala No lo mata No se yo No se yo Este Pokémon tendría que ser mucho más rápido Pero está claro que no tendría ningún motivo Para preocuparme Sigue así Y toma este regalo Me da vuelo Ostras Que guay Que guay Podemos volver a rutas Anteriores Estos dos combates Me los dejo por aquí Vamos a curar el equipo rápidamente Así Y vamos a ir directamente ya A por el Pokémon este que he dicho Como mola la ciudad esta Tío Los árboles Mola mucho Me gusta No se si se habló algún objeto O algo por aquí Seguramente tengamos algo El gimnasio de allí Necesitamos unas gafas Que nos tenía que dar Máximo Que estaba por aquí A ver Por aquí A ver Si es de tipo eléctrico Bien Si no Pues mira Nos quedamos aquí Con magmar Ahí va Refuerzo no Tengo mucho tipo Fuego ya Tenemos aquí lava Y tenemos un Charmander En el PC Es que si lo atrapa Me lo tengo que dar En el equipo Y no No te voy a dar uso Ninguno Pues Pues nada Vamos a pelear con esta Vamos a conseguir El El detector Debon Creo que es Que nos lo daban Para Para los Super No Para el Los Los Kecleon Kecleon Para poderles ver Peleamos un par de veces Con ellos Y ya está Alguien puede haber salido Oh Nidoran Bueno Bueno Nah Nah Sin más Podría haber salido Algo mejor La verdad Que irritito Ahí Vale Bueno Da igual Rueda fuego Que ir y sube A lo y no sube Vale Pues nada Avanzamos para aquí Hay una porque voláis No me acordaba Oh La ancora Cuanto tiempo Fíjate Aquí algo que no puedes ver Y no me deja pasar Puede que si usas este Detector Porque no te lo pones tú Seguro que lleva aquí Media hora este señor aquí Con las gafas En la mano Dice Ay es que esto No me vale a mi En la cabeza Ojalá pareciese Un niño por aquí Para ponérselo Vale Sega Mordisco Cambio a tipo siniestro Lo cual eso me hace Cambiar de Pokémon Ahora mismo Hidropulso Ay ahora es tipo agua Hay que jugar con eso Vale Cambio a tipo roca Ahora fuera No me interesa Es obvio que tus Pokémon Han mejorado mucho Desde que nos vimos en la azuliza Quisiera darte este detector de Evo Quien sabe Podría haber otros Pokémon ocultos Detector de Evo Ta 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 Vale usa vuelo Y se pira Vale esto es ruta nueva No no Esto sigue siendo La misma ruta Hasta que llegamos A la siguiente ciudad Así que nada Yo creo que lo mejor Va a ser conseguir Pillar a A ese Naslif Subirlo cuanto pueda Y no sé Ah Psicorayo Mira Guay Te quito Refuerzo Volto Vale Quédate Usa el psicorayo Y eso ya va a matar Casi todo lo que Lo que nos ponga Así que nada Es que no tengo más Va no Da igual Bueno Vamos a dejar por aquí el capítulo Vamos a ir a por A conseguir la Pokéball Eso que no sé lo que es A ver La Pokéball Eso que no sé lo que es Mewtwo Otra vez Te voy a matar Ahí Y encima retrocedes Qué pena Qué pena Me podría haber Dado más experiencia Ay que aquí hay otro Quecleon de esos Venga Se ha asustado Ataca Psicorayo Y ahora yo Te uso Mordisco Caño Tiene Retrocede Y otro Mordisco Así Así tendría que ser siempre Nidobol Ay Espérate Que aquí había Una MT Si no recuerdo Mal Gruta solar Gruta solar Gruta solar es ruta nueva MT 11 Que no sé qué hace MT 11 De a ver MT 11 Día soleado Bueno Bueno Sin más Vale Vamos a ver si Hay un Pokémon aquí Si no pesco Si no aparece nada Que me parecería raro Nada No Pues Tiro de caña Y Pues ya está Vale La caña buena No sé dónde se consigue Tengo que mirarlo Igual ya tendríamos que tenerla La caña buena A ver si no va a haber Pokémon aquí La única cueva de todo el juego que no hay Vamos a ver ¿No? Qué raro Qué raro No No aparece nada Repelente Haciendo surf Tampoco No está apareciendo nada Qué raro Pues nada Pues a ver aquí Es que esto es ruta nueva Me da rabia dejar esto aquí Porque no aparezca nada ¿Por qué no aparece nada? Repelente no he echado Bueno Es que me tendría que saliera algún Pokémon aquí Qué raro Bueno Pues nada Pues lo dejamos Ya estáis viendo que no Que no va a nada No, no No, no Por nada No, no, no Pues lo único Es que me parece rarísimo Porque entonces O sea Ya solo por defecto Tendría que aparecer No sé No sé No sé Uno por nada Pues nos vamos de aquí Uno a 120 Qué rabia Igual cuando tengamos alguna caña mejor Igual, eh No sé Ciudad arbolada Que podríamos Atrapar ahí A Keklion Pero Paso también Vamos a conseguir a A Shennashleaf Y A ver Si es que Necesitamos la cobertura Al tipo agua En este juego Hay un montón de Pokémon Tipo agua Y Y no Y no tenemos nada Y el tipo volador Pues bueno Se le puede hacer Hacer frente con Yo que sé Con Aces Le puede hacer algo Pero vamos Eh Nada Si No 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 me lo pienso mucho Porque total Ahí está Hira ya vuelve al equipo Años después De su muerte Así que nada Gente Pues esto ha sido el capítulo De hoy Unos cambios Así un poco Generales Pero un capítulo Un poco raro La verdad Sin más Nos vemos en el siguiente Gente Chao